Hoy en Cuéntale a Pablo hablamos con un grupo de jóvenes psicólogas de Barranquilla, una charla a quemarropa. Esto fue lo que respondieron. ¿Usted habla de Barranquilla? Sí. ¿Por qué estudiar en Colombia psicología si es una carrera ahorita bastante competida? Bueno, yo creo que lo más importante es buscar cosas en Colombia que te permitan incursionar en varios aspectos y pues la psicología es amplia. Lo puedes aplicar en casi todo. Aquí tenemos una compañera que se dedica a maquillar, pero en su servicio al cliente pues demuestra lo que estudió. Ella también se dedica a cosas de tecnología, a hablar con personas y pues hemos, digamos, basado lo que estudiamos a otras áreas, pero la psicología siempre está presente porque el ser humano es lo que domina al mundo. La psicología en estos momentos en Colombia debe cumplir un rol muy importante para el desarrollo integral, especialmente los jóvenes, porque falta orientación. Los jóvenes se dedicaron al celular, se dedicaron a disfrutar la vida y la parte de proyección, la parte de sueños. ¿Qué opina mi querida doctora que tenemos en pantalla? Hola, yo soy Greidy Ortiz, yo soy de la ciudad de Santa Marta y actualmente soy psicóloga. Pues de acuerdo a la pregunta que hiciste, sí creo que la salud mental y sobre todo la orientación en los jóvenes del país es muy importante para todo. No sobre todo, no solo orientación en la parte emocional, sino también en la parte vocacional para que los jóvenes puedan encontrar el camino por donde se desarrollan mejores sus habilidades. Entonces creo que sí deberíamos como prestarle un poco más de atención a lo vocacional para así pues explotar todas las capacidades que tiene cada uno, porque cada persona es mejor en alguna cosa, o sea, en algo en específico. Entonces creo que esa orientación vocacional sería de un buen apoyo para el país, para que los jóvenes puedan desarrollarse en las áreas donde son mejores. En ese momento de consumismo, de consumismo en el mundo, de estrés, ¿ustedes creen que una psicóloga puede salvar una vida especialmente de un joven que se encuentra en dificultades? Vamos con nuestra psicóloga que vemos en pantalla. ¿Cómo es su nombre? Hola, bueno, de acuerdo a lo que tú preguntaste, creo que el rol del psicólogo en la actualidad es muy importante y muchas veces en el país lo damos como por sentado y creemos que realmente un psicólogo no puede ayudar a los jóvenes y es totalmente lo contrario. El rol del psicólogo siempre puede ser un acompañamiento muy, muy bueno y muy importante en la vida de los jóvenes. Valentina, Barranquilla. ¿Qué rol va a cumplir el ingeniero de sistemas en el desarrollo integral, especialmente en el país? Bueno, yo siento que la ingeniería de sistemas es algo que nunca va a pasar de moda, por así decirlo, es algo muy completo, que va en todos los aspectos, los cambios y un ingeniero de sistemas está en pro de buscar optimizar, optimizar todo lo que sea, buscar la manera más fácil y la más práctica para dar más solución. Entonces el desarrollo va a optimizar los pasos para poder llegar a un desarrollo. Mi querida doctora, definitivamente la psicología es una carrera que se debe poner al servicio de la comunidad. Claro, es que para eso estudiamos. Todas las personas que deciden entrar a estudiar psicología tienen que saber que es una vocación 100% de servicio. Es imposible dedicarse a tratar dónde está la mente en las personas, no se puede hacer otra cosa más que eso. Mi querida doctora, ¿a mayor profesionalización, a mayores títulos, más humildad hacia el prójimo? Eso depende mucho de la persona. Hay personas que tienen muchísimos títulos y no son humildes, nunca han sido humildes, y hay personas que no tienen títulos pero tienen toda la humildad. Entonces todo depende de las personas, del contexto en el que crecen, de lo que se rodean, lo que hay en sus pensamientos, sus personalidades. Depende mucho. Bueno, hemos observado ese conversatorio imprevisto, sin preparar, ¿de qué opinan los profesionales de Colombia? Mujeres muy jóvenes, muy bonitas. ¿Algú eres casada? Sí, yo estoy casada. Tú eres casada, ¿cómo le ha ido? Súper bien, tengo dos años de casada. ¿Y no dos hijos? No, dos años casada. Dos años de casada. ¿Qué tal el matrimonio? Bien, cuando encuentras una pareja que se alinea con lo que tú quieres disfrutar del matrimonio. ¿Hijos? Todavía no, como en cinco años. Bueno, muchísimas gracias y la alegría, la histeria, la histeria. Arriba, por favor. Saludos para Pablo desde Cartagena de Chicas de Barranquilla. Cuéntale a Pablo. Cuéntale a Pablo. Cuéntale a Pablo. Que te vamos a contar, Pablo. Sí, sí, sí. Cuéntale a Pablo.